¡Hola, hola! Mis precios, espero que sois despedida a un nuevo video. Por hecho, la verdad, lo siento mucho por no subir contenido. Por fin recuperé mi cuenta, por fin. Y pues nada, estoy súper feliz. Y... bueno, hoy voy a compartir un poco ronda en mi día, porque la verdad no sé qué va a ser, pero... va a ser por mucho más. Y pues nada, espero que les guste mucho. Y... pues estaba contando que... ya por fin hice por ahí algunas cosas. Toda la verdad, estoy súper feliz. Y pues nada, hoy me toca una presentación. Espero que me vaya súper bien y pues van a ver todo el proceso. Y pues nada más, solo que quería comentarles esto y pues nada. Venga, vamos para donde esté Fanía. Espero que venga hoy y toque a esperar a la vez. Vamos a ver. ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Y que sí llegamos. Y pues ni la es que le olviden todo el proceso como me levanté. Y es porque ya lo vi en todo. Hoy no es... tanto. Y bueno... Me vine a como... Elegiarla. Por que ahorita si me la presenta, yo tengo súper nervio. No sé hablar inglés y... Bailas Entonces sí Pues quería decir eso Y yo no Bueno vamos a esperar a Estefania Por acá Vamos a esperarlo Veo por fin a Estefania Está por allí y ya viene Vamos a saludarla ahorita No pasa la venida Por fin llegó Hola ¿Cómo sigues? ¿Tú llamas? Tengo miedo y la presentan en inglés Y no soy mala Ella es bilingüe Habla en inglés No soy mentira Ella sí habla en inglés Yo sí soy mala Hello No Bueno acá se ve borroso por mi letra Y acá está aprendiendo Y acá está practicando en inglés ¿Abre en inglés? No ¿No? Por favor, por favor No, no 2000 años ¿Es un hijo? Sí ¡Es un hijo! No, 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 no. No sé. Vamos a practicar. Somos bilingües. ¿Cierto que sí o indígenas? ¿Somos bilingüe? Sí. No sé. ¿Somoro en domingo? Que ella dice, ok, yes, mom. Blue Bear Blue Bear Blue Bear Blue Bear Blue Bear Ya que se con ellos eran tres palabras Luego fui descalando y se fue descalando con nuestros compañeros Y nos dimos cuenta que si realmente si no quieren aprender real pronunciado Ok Muchas gracias ¿Qué es esto? Um, en la parte de abajo, en... 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 Ok. Decidió a la primera vez. Oh, el video es hermoso. ¿Lady? ¿Puedo, por favor, llamar María Ortiz a Angelina Tanez Párez? Demó, por favor. ¿Laday? ¿Ya? ¿Laday? ¿Laday, en inglés? ¿Laday? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, vamos a comenzar. María, ¿estás un poco de humor? ¿Por qué estás nervioso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.